¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saltamos y cajita Manzanas es muy buena Porque ya sabe... ¡Ay! A ver Esta cajita Voy a quitar esta de aquí Perfecto Esta cajita ahora no la puedo coger ¡Nada! Las manzanas se van a quedar ahí arriba Deberías de haberme quedado con algunas manzanitas ¡No! Esto es lo que ocurre por no practicar, ¿vale? Pero no pasa nada Tengo cuatro vidas Y esta no me va a dar otra Lo sabía Lo sabía Vale A ver Salta Perfecto ¡Hunga, hunga! Para nosotros Bien Ahora sí vamos a saltar aquí Para que nos den manzanitas 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 Bien Perfecto Fuera de aquí A ver Aquí Que yo le coja esto Porque esto se va de las manos, ¿eh? Vamos a ver ¡Hunga, hunga! Esto arriba Esto arriba Y hay una vida Cinco vidas ya, compañero Vale, genial Vamos por aquí Vamos por aquí Decidme en los comentarios Si queréis algún otro juego de Playstation 1, ¿vale? Vale Aquí tenemos Sheet Control Y ahora podemos saltar a tope, chicos No nos matará nadie A no ser que nos caigamos Vamos ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, pi! He dejado una caja atrás, ¿eh? He dejado una caja atrás Y otra vida Y otra vida Vamos allá Perfecto Esto por aquí fuera Por aquí tenemos esto Por aquí tenemos esto Bien Había otros caminos Vale, pero si yo salto esto No voy a coger el diamante Porque no tengo todas las cajas Creo que deberíamos haber cogido los dos caminos, ¿eh? Recuerdo que tendríamos que haber cogido los dos caminos Para que me den todas las cajas Cuatro, cinco Vale En el otro había un pasillo En el que tenía que saltarlo Pero bueno Vamos allá Perfecto A ver Cargando Map Mapa Genial Aquí Jungle Rollers Vamos a ver qué tal Ya estamos aquí Esto Comenzamos por aquí A ver dónde llegamos, ¿eh? Vale Vale Genial Vale Arriba Saltamos No me hacen nada Saltamos por aquí Saltamos por aquí Vale Me dan todas las manzanas No me caigo No me caigo de milagro Cuidado que no me dé esto Opa Arriba Cuidadín Cuidadín Compañero Uy, 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 uy Dame el Juga Dámelo Me falta otro Uy, uy, uy Es muy sensible el mando Vamos a ver Perfecto Uy Chiquitín, chiquitín Otra vida Madre mía Hacía de vida Bien Esto Saltamos arriba Para que nos dé todas las manzanitas Todas las manzanitas Genial Chicos, en los comentarios Quiero que me dejáis Que me digáis Algún otro juego O si queréis Que me pasen los tres Crash Bandicoot No lo pasamos, ¿vale? Oh, la, la Oh, la, la Oh, oh, oh Vale Que se rompan las cajas Perfecto Yo cojo la vida Genial Fuera Fuera de aquí No Vale, la vida se ha ido Pero me van a dar otra Porque vamos a llegar a cien manzanitas Bonus round Vale Bien Bien, Furi, bien Bien, compañero Eres un crack Eres un crack Así se juega Así se juega Cayéndote Bueno Vamos allá Opa Opa Y pila Vale Oso vida Sepale Sepale Liberado de milagros Vamos por el segundo nivel Pero bueno, compañero Esto se está poniendo interesante Bien Bien, tranquilitos Tranquilito Nivel 3 The grid gate Vale The grid gate Vamos por aquí A ver qué tal ¿Cómo va esto? Deben de darme otra vida Vale 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 Genial Dame el junga, junga Uh Me falta Una manzana Una manzana Muy bien Mono Fuera mono Fuera monito Opa Le arriba Eh Bien Diez vidas Diez vidas Esto por aquí Saltamos por aquí Ahí Perfecto Tenemos las manzanitas Uh Por aquí parece que nos va a costar un poquito más de trabajo, eh Pero no importa Chacharo Churucheche Hia Aquí tenemos Aquí Genial Monito Hola ¿Qué tal? Monito Ah no Va Cuidado Cuidado que eso va hacia arriba Ah Cuidadín Cuidadín Y eso va hacia abajo Y lleva premio Ay Uy Bien Eh Cuidado Señora 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 Perfecto Se fue Se fue Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí No Tenía la vida ahí Dale al mono Al monito Genial Ahora sí Dale A la mazmorra Dragones Y mazmorras Bien Me he pasado lo todo Dieciozo manzanitas Nada mal Para estar aquí Y Y Y Y Vale Fuera No Otra vez de nuevo Fuera Tranquilo eh Que nos pasamos esto Tómala Esto por aquí Esto por aquí Rápido Saltando Bien Otra vez la señora Otra vez la señora Señora que me deje Señora que me deje Tranquilo Que tenía Diez vida Uy 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 Se está poniendo La cosa Delicada Se está poniendo La cosa Delicada A ver Por aquí Esta señora Porque no me deja A mi vivir Tranquilo Fuera Nos ponemos por aquí La vida está allí Pero claro Oh Y la cojo Y me mato La cojo Y me mato Tranquilo Al menos Vamos a tope Esto por aquí Cuidado Cuidado que tengo el tronquito Y te hace vería Dame las manzanitas Otra vez Ya estamos de nuevo Ya estamos de nuevo Con la señora Estamos entrando En lo difícil Y yo como voy a tope Para que el gameplay No se arraga Muy largo Pues yo Ahí Vale Vale Te cogí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos allá La manzana No me importa Que se quede ahí Porque una manzana Señora Señora Pero por qué va Esto parece que tiene un imán Parece que tiene un imán Por favor Vale Saltamos esto Nos vamos por aquí Y esto me lo salto también Vamos Señora Señora Vale Perfecto Eso nos lo saltamos Y estamos por aquí A ver Donkey Kong ¡Ay! Fuera Genial ¡Ah! Ándale Wey Ándale 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 Que me queda Cuanta vida Me quedan cuatro Me quedan cuatro vidas Coge ya Esto es el bunga bunga Hay que cogerlo Sí Porque me puede librar De una muy buena Como por ejemplo De esta Pero no me va a coger No me va a coger Porque yo voy a saltar Por aquí Cogemos esto A tope Eh Fuera 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 Bien Vamos ¡Ah! Vale Rompemos la caja No me importa Que se quede la manzanita ahí Señora Déjame Tranquilo Déjeme usted Tranquilo Déjeme usted Tranquilo Nos pasamos esto Párate por ahí Genial Oh Bonus Bonus Aquí puedo conseguir una vida Así que tranquilito Reto Todo reto Fuera Tranquilo Pero bueno Que se ha ido hacia el otro lado Que se ha ido hacia el otro lado Vale Quédate aquí Corre Vale Está aquí el final Está aquí el final Uh Sí nena Sí señor Lo tenemos Lo tenemos Vamos al mapa A ver Nivel cuarto Cuarto nivel Cuidado Cuarto nivel Y esto puede estar interesante Vale Ahora este nivel De la bola Creo Que vamos hacia detrás Y la bola Viene atrás de nosotros Vamos a ver Vale Que guay Que guay Que guay Cuidadín Genial Ya no nos coge Tenemos aquí una vida Genial De los geniales Cuidado Faltando Perfecto Esto es pan comido Pan comido Hasta que nos coja Hasta que nos coja Corre compañero ¿Cómo que pan comido? ¿Cómo que pan comido? No era pan comido Era bebido Vale A ver La flecha La cogemos 78 81 Y 82 Vamos allá A ver A ver que tal Venga Salta bien Salta bien Por aquí Nos hemos liberado ¿No? Perfecto 83 Dame la manzana Que una manzana Te puede sacar De un apuro Vamos Genial Vamos 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 Salta arriba Salta arriba Oh Venga 97 Y punto de control Importante El punto de control Oh Vale Oh Vale Oh Y Bien Vale otra vida Vale me he dejado una caja Ahí detrás Pero prefiero dejarme una caja No perder una vida A la verdad Ahí Ahí Y ahí Perfecto Genial Genial Si Lo tenemos Nivel 5 Completado Una caja La que me he dejado Si no tendría Ese diamante Que nosotros querríamos Ese diamante Pecador Vale Upstream Vale Genial Arriba los streamers A ver Cuidadito Porque aquí Podemos tener Al aguapato Al aguapato Al aguapato Vale 26 manzanitas Y por aquí Tenemos otra Vale y viene un barquito A recogernos Una hojita barco Vale No te venez Madre mía Que sensible Está el mando Que sensibilidad Por Dios Que sensibilidad Tranquilo Con paciencia Todo se hace Esperamos al barquito Hola señor Espero un barquito Por aquí Ala 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 Al agua Una vida Pórtate bien No ande hacia adelante Que te vas Que te vas Chicos La última Yo creo que está bien Sin practicar Y a tope Como voy A tope Como voy 15 minutos 5 niveles Tío En 15 minutos 5 niveles Por poco Por poco Ha faltado Nada Vale Ha faltado Nada Chicos Nada Así que bueno 15 minutos 16 17 minutos De gameplay Nos hemos pasado 5 niveles Creo que íbamos Por el sexto Y se ha puesto Este interesante Vale Porque Lo hemos jugado El Crash Bandicoot Remasterizado Vale Como el que hay ahora Que ha salido Hace apenas un año Pero es que ahora Tenemos aquí el de Playstation 1 Que no es remasterizado Vale El original Chicos Espero que os guste Un saludo a todos Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Like Y en la descripción Tendréis Todo Para conseguir Seguirnos Vale Twitter Facebook Instagram Todo Lo tendréis Todo En la descripción Muy importante Activar la campanita De notificaciones Y suscribiros al canal Vale La campanita de notificaciones Es para cuando subamos un vídeo O salís Vale Así que bueno chicos Gracias por dejar vuestro like Podéis dejar vuestros comentarios A ver que opináis De este Que da Bandicoat Si os gusta más El 1 El 2 O el 3 Y aquí podéis decirme también En los comentarios Aquí debajito Que os parece De traer otro juego De Playstation 1 De otra De otra De otra consola Pero siempre Retro Vale Nos vemos En el próximo vídeo En miércoles Retro Adiós ¡Gracias!